Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por este ratito y por tener interés en el tema que vamos a comentar. Esperamos que sea lo más útil y voy a empezar ya para no demorarme, ¿vale? Voy a ir compartiendo pantalla. Os voy a comentar cuál es el programa que tenemos nosotros de ginecología. Está dentro del programa de educación sanitaria que tenemos en el Colegio Leo Cáner. Entonces, bueno, este programa de educación sanitaria lo tenemos desde el 94, desde hace muchísimos años. Lo iniciaron Juan Martos y Rosa Ventoso. Entonces, bueno, como es una jornada de autismo y mujer, lo primero que quiero hacer es dedicarle esta ponencia a Rosa como mujer pionera en el campo del autismo, que también a veces parece que las mujeres nos quedamos un poco más por debajo. Entonces, pues la ponencia va dedicada a ella, porque eso, ella fue la primera que empezó junto con Juan a elaborar este tipo de programas en 1994. Los objetivos generales del programa de educación sanitaria pensaban en conseguir una habituación de los alumnos y de las alumnas a los procedimientos sanitarios más habituales, de medicina general, por ejemplo, analítica, toma de tensión, toma de saturación pulmonar, etcétera, ¿no? Porque sabemos que debido a la hipersensibilidad o la hiposensibilidad que tienen, pues estas situaciones, además de que están fuera de sus rutinas habituales, les generan mucha ansiedad. Entonces, se iniciaron con ese objetivo. También querían disminuir esos niveles de ansiedad, así como permitir que los chicos y las chicas adquirieran habilidades y conductas necesarias para poder aplicar bien esos procedimientos médicos, ¿no? En situaciones de necesidad sanitaria. Además, estos objetivos estaban relacionados y siguen estando relacionados con el plan PREDEA, que no sé si lo conocéis. Es un proyecto de prevención y de abusos sexuales en personas con discapacidad. Entonces, nosotros lo tenemos unido a ese proyecto y por eso también nos parece muy relevante que las chicas en concreto puedan participar de él. Ahora os voy a ir desgranando un poquito cómo lo enlazamos todo, ¿vale? Además de estos objetivos generales, hemos conseguido más cosas, ¿vale? Como efectos secundarios, digamos. Hemos aumentado la dignidad de la persona, cumplimos mucho más los derechos de las personas con autismo, conseguimos una mayor inclusión dentro de la sociedad, en este caso en el acceso a los programas sanitarios. Hacemos mucho trabajo en cuanto a lograr más movilidad de forma funcional en el entorno próximo de la persona. Favorecemos la autonomía, por supuestísimo también aumentamos el bienestar familiar y además damos mucha formación. a profesionales sanitarios que cada vez tienen más interés en el campo del autismo, con lo cual estos objetivos generales se complementan con todo esto que también hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años y estamos muy contentos de ello. Dentro de ginecología, por ir concretando un poco más a ese programa, lo que hacemos es, sobre todo, dar visibilidad a las mujeres con TEA. Creemos que es fundamental y más en la actualidad. Otro objetivo de este programa es que está dirigido a las niñas y adolescentes a partir de los 12 años, que antes a lo mejor iban al ginecólogo mucho más adelante, cuando ya eran mujeres mayores, pero ahora a partir de los 12 años, que es, le pusimos esa edad un poco por el tema de que ahí empiezan a la menarquia, ¿no? En algunas de ellas, entonces marcamos esa edad, ¿vale? Para el inicio del programa con nuestras alumnas. Aunque los alumnos varones también se benefician de este programa, porque ahora os comento un poquito más en detalle que los objetivos de este programa están todos incluidos en la programación curricular. Eso es un poco lo que decía Cintia justo antes, que las programaciones curriculares deben incluir, tanto para chicos como para chicas, objetivos relacionados con aspectos de salud y con aspectos de autoestima y de prevención de abusos, del desarrollo afectivo sexual. Entonces, por eso están todos incluidos, aunque evidentemente el programa sanitario de ginecología luego se enfoca más en las alumnas. Para implementar el programa pasamos por varias fases. La primera fase, son tres fases, ¿vale? La primera fase fue la búsqueda de un centro sanitario que quisiera colaborar con nosotros. Nos costó bastante porque las especialidades médicas a veces son un poco de difícil acceso, ya sabéis, pero finalmente conseguimos que un centro especializado, que está de más cerquita del colegio, quisiera colaborar. Entonces, las matronas, las enfermeras del centro de salud, la verdad que encantadoras. Al principio les costó un poco porque les asustaba un poco la idea, pero finalmente accedieron y la verdad es que son estupendas y nos ayudan muchísimo. Además de buscar el centro sanitario, estuvimos buscando recursos económicos, porque bueno, para que fuera un poco más fácil, pensamos que las alumnas, en vez de tener que ir andando hasta el centro de salud, que a lo mejor tardamos media hora o tres cuartos de hora, pues que para que llegaran un poco más tranquilas al centro de salud que fueran en ruta. Entonces, buscábamos también un poco esos recursos económicos para facilitar esto. Y luego, por supuesto, en esa primera fase teníamos que contar también con el consentimiento de las familias, con lo cual estuvimos haciendo información y mucha formación, tanto a las familias como a las médicas del centro de salud y también informando a los alumnos. Eso lo enlazamos ya con la segunda fase. Esto lo iniciamos en 2018. La segunda fase, en principio, la teníamos que haber iniciado en el segundo trimestre, yo hablo por curso escolar, en el segundo trimestre del curso pasado, pero bueno, llegó una pandemia y tuvimos que irnos todos a casa, no pudimos implementarlo, y ahora mismo pues tampoco hemos podido empezar a gestionar esto, porque no podemos salir del colegio por los protocolos que tenemos de prevención y además en los centros de salud tampoco de momento nos dejan ir, pero hemos avanzado cosillas, como os decía, hemos dado formación a los sanitarios, hemos presentado a los profesionales sanitarios a las alumnas, vinieron un día al colegio y se estuvieron conociendo para que cogieran ya un poquito de confianza con ellas. Es, como veis, un programa de sensibilización sistemática y vamos cuidando todos los detalles de forma muy desgranada, así que el que se conocieran antes nos pareció también muy oportuno y eso sí que lo hemos hecho. Hemos estado elaborando materiales específicos, ahora os voy a enseñar unos cuantos para que veáis los ejemplos prácticos, y luego estuvimos haciendo la propuesta de objetivos curriculares. Este programa, como os he dicho, va dirigido a todo el alumnado del colegio, entonces, para poneros también ejemplos concretos de un objetivo curricular a los más pequeños, les hemos puesto objetivos curriculares de conocer su cuerpo, ¿vale?, como derecho. Y a los más mayores, ya empezamos a trabajar con ellos temas de intimidad. Por ejemplo, si el baño está ocupado, tengo que esperar, tengo que llamar a la puerta antes de entrar, si hay alguien dentro, tengo que seguir esperando, ¿vale?, o si entro en el baño, pues cierro la puerta una vez que estoy dentro, no dejo la puerta abierta, o no me voy bajando los pantalones por el pasillo antes de llegar al baño, esas cosas que seguro que os suenan. Pues todos esos objetivos, que siempre se trabajan de manera transversal, los hemos hecho explícitos y están ya incluidos dentro de la programación curricular de los alumnos en el área de autonomía y también de ciencias sociales. Además de eso, escribimos y redactamos todo el programa de medicina doméstica, porque la idea es empezar a hacer estas sesiones de sensibilización dentro del colegio, y luego, posteriormente, cuando podamos, pues vamos a ir al centro de salud, igual que hemos hecho siempre con el tema de atención primaria y también con el servicio de odontología, ¿vale? Esta es la continuidad a esos dos proyectos anteriores. Y, por supuesto, tenemos que preparar también el contexto sanitario en cuanto a señalética, etcétera, ¿vale? Nosotros estamos ya, pues, en esta fase de programa de medicina doméstica, que la estamos iniciando ahora, en este segundo trimestre de este curso, y preparando el contexto sanitario, ¿vale? Nos vamos por aquí, en las fases de la implementación. La siguiente fase sería empezar el programa de medicina ya en la comunidad, es decir, vamos nosotros al centro de salud con las chicas para poder empezar a hacer la desensibilización, pero en el entorno natural, directamente en el centro de salud. Una vez que iniciemos esto, vamos a estar un mes y medio yendo todas las semanas con ellas para poder lograr una habituación. Entonces, vamos a estar como seis semanas seguidas yendo al centro de salud, un día a la semana. No os penséis que vamos a estar yendo todos los días, pero un día a la semana, ¿vale? Y luego ya después de ese mes y medio, pues, vamos a ir un día al mes, ¿vale? Con las chicas. Y luego, por supuestísimo, ese tiempo también seguimos con el programa de medicina doméstica aquí en el colegio, pero ya en vez de ser una vez a la semana, pues, lo vamos a hacer alternando, ¿vale? Lo hacemos cada 15 días. Entonces, un poco esas son las fases de implementación del programa. Como os decía, el protocolo de incorporación de las alumnas es este, siguiendo este proceso de desensibilización. Primero lo hacemos en el colegio, como os decía, y después ya vamos a ir al centro de salud. El objetivo es que ellas puedan anticipar, que puedan comprender bien la situación y también que puedan expresar. Aquí el trabajo de las logopedas también es fundamental. Como veis, el trabajo en equipo es imprescindible porque abarca muchísimas cosas. No solamente educación sanitaria, sino que también es autonomía en el entorno familiar, en el entorno natural, pues eso, el centro de salud, es comunicación. Entonces, todo eso se trabaja de forma globalizada. Para eso hacemos muchos materiales, ¿vale? Utilizamos desde objetos reales, como fotografías, utilizamos pictogramas, utilizamos importantes para avisarlas de las cosas que son más significativas. Hacemos guías de pasos, historias sociales, un poco también en función de lo que cada alumna vaya necesitando, ¿vale? Porque cada una de ellas es totalmente diferente. Vamos a empezar con seis chicas. Todos esos talleres los vamos a hacer eso, en el centro educativo, ¿vale? Luego, además, tenemos otros objetivos que, aunque son más pequeñitos, nos parece que son fundamentales para luego poder dar pasos más grandes. Entonces, el primero es que ellas conozcan el centro de salud y el entorno. Entonces, los primeros días, a lo mejor, nos vamos a ver el centro de salud, lo vemos, saludamos, nos damos un paseíto por el alrededor y nos volvemos al cole. O sea, que vamos a ir todo haciéndolo de forma muy, muy desmenuzada, ¿vale? Tienen que ir cogiendo confianza con la ginecóloga, con la matrona, con la enfermera, ¿vale? Tienen que aprenderse el itinerario, tienen que aprender también a estar esperando, ¿no? A regularse en esos tiempos de espera que a veces son también tan complicados. Súper difícil, tienen que sentarse en el potro, ¿vale? Es como el principal objetivo, no estamos hablando de tumbarse, sino que primero vamos a ir a sentarnos, ¿vale? En esa silla que es tan rara. Y vamos a ir de lo menos intrusivo a lo que sea más dificultoso, ¿vale? Así que nosotros vamos a empezar con ellas haciendo una exploración de abdomen y vamos a simular como si fuera una ecografía abdominal, ¿vale? Además, imaginaros, pues, a una niña de 12 años no nos vamos a poner a hacerla una citología porque es que no cabe. O sea, no tiene ningún sentido. Así que vamos a ir muy poco a poco. Y luego, según vayan ellas creciendo y luego, bueno, en ACNA, como tenemos todos los recursos, cuando luego ya vayan a la RESI o vayan a otros centros de salud o nosotros seguimos en contacto con las familias, podemos ir ampliando, ¿no? En función de la edad y de lo que cada persona necesite, pero nosotros vamos a ir empezando desde ya de sensibilizar todas estas situaciones con los objetivos que os he comentado antes. Tenemos además en cuenta que el protocolo se tiene que adaptar a cada alumna. No podemos ser rígidos nosotros, sino que en funciones o de las necesidades o del nivel de capacidad que tenga cada una de ellas y también lo que las familias nos digan que tenemos permiso para hacer o que quieren colaborar o que les parece que tenemos que llegar hasta aquí solamente, hasta un punto, pues, nosotros vamos a ir haciendo porque os digo que es un trabajo en equipo. Nos adaptamos siempre, siempre, siempre al ritmo de cada una de ellas. Todas las sesiones las tenemos que registrar. Hemos elaborado hojas de registro para poder hacer un seguimiento exhaustivo y ver luego si finalmente eso funciona o no funciona, si se están cumpliendo los objetivos o no. Y estas hojas de registro son también de carácter individualizada. El trabajo es simultáneo, como os digo, con todos los alumnos, ¿vale? Porque lo enlazamos a ese plan de PREDEA. Entonces estamos en un proyecto de desarrollo afectivo-sexual, como os decía, que trabajamos la prevención del acoso, la intimidad, lo que es lo privado, lo que es lo público, lo que sí se puede hacer, lo que no, que es enlazándolo un poco eso a lo que comentaba Cintia anteriormente. Y el trabajo que os comento, que siempre es simultáneo con las familias del colegio. Sin ellas no podríamos hacerlo, está clarísimo. Os he puesto aquí ejemplos, ¿vale?, de qué anticipaciones y qué apoyos visuales utilizamos, porque me parece que es bastante práctico y muy gráfico. Lo vais a ver estupendo, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, os voy a enseñar una guía de pasos que hemos hecho para cuando podamos ir al centro de salud. Lo primero es que les explicamos a las chicas que nos vamos en autobús al ginecólogo. Ellas ya saben que el ginecólogo es el médico de las mujeres, ¿vale? Todo eso se lo hemos explicado anteriormente aquí en el cole, porque os recuerdo que antes de ir al centro de salud hemos practicado, ¿vale? Hemos tenido sesiones de sensibilización aquí en el colegio. Entonces, ellas ya saben lo que es el ginecólogo y les decimos que nos vamos a ir en autobús. Cuando llegamos decimos hola, tenemos que entrar en la recepción y bajar unas escaleras. Les indicamos todos los pasos, como veis, ¿vale? Queremos que vayan lo más tranquilas posibles. Me tengo que sentar en la sala de espera y tengo que esperar. Importante, tengo que estar en silencio. Decimos hola, Pilar. Pilar es la matrona. He puesto fotografías de las chicas, perdón, de las compañeras. Me han pedido que les tape un poquillo la cara porque les daba un poquillo de vergüenza. Así que, bueno, pues con su permiso pongo sus fotos con la cara así un poco escondida, ¿vale? Pues saludamos a Pilar. Entramos en la sala. Y entonces me tengo que tumbar en la camilla. Hay varias fotos de cómo estamos tumbados en la camilla. Os he dicho antes que primero es sentarse simplemente en el potro, ¿vale? Estas anticipaciones están pensadas para cuando ya hayan pasado ese proceso, ¿vale? Seguramente la mayoría de las seis chicas que tenemos, menos una, que creo que le va a costar un poquillo más. Las demás a lo mejor sí que van a poder tumbarse directamente. Así que por eso hemos puesto estas fotografías, ¿vale? De ejemplo. Nos tumbamos en la camilla. Nos tenemos que echar crema en la tripa, ¿vale? A lo mejor la palabra ecografía para ellas es bastante complicada. Entonces, bueno, pues nos echamos crema en la tripa. Otro pictograma, otro panel que es un poco más sencillo, ¿vale? Para que lo entiendan. Contamos. El sistema de conteo para los tiempos de espera ya sabéis que es fundamental. Entonces, bueno, pues contamos hasta cinco, hasta tres, hasta diez, ¿vale? Lo que cada una necesite. Y luego ya pues la ecografía se terminó, ¿vale? El estar tumbada se acabó y decimos adiós a Pilar. La sala de espera ya también se acabó y nos vamos en autobús otra vez de vuelta al cole. Entonces, un poco esos son los pasos que vamos a dar. Os quería contar también que como hemos estado parados y no hemos podido estar yendo al centro de salud, este tiempo de confinamiento y estos meses atrás hemos estado elaborando junto con FESPAU una guía que explica muchísimo más en detalle todo esto que os he contado ahora así rapidillo. Se titula Mujeres, ginecología y trastornos en el espectro del autismo. Es una guía que está dirigida a profesionales con el objetivo de que se pueda implementar este programa de ginecología en otros centros especializados, ¿vale? En otros colegios, en otros centros terapéuticos, en residencias, etcétera, ¿vale? En la guía sí que aparece detallado pues a qué edad nosotras estimamos que se puede empezar a desensibilizar, por ejemplo, el hacerse una citología, por ejemplo, ¿no? Que hemos planteado que a lo mejor a partir de los 20 años pues puede ser posible, ¿no? A lo mejor una persona no se hace una citología a los 20 años, la necesita hacérsela más tarde, más adelante, a lo mejor cuando tenga 30, pero es importante que el programa de desensibilización se empiece antes porque si no a los 30 años no podemos hacer milagros, necesitamos empezar desde que son más jóvenes, ¿vale? Entonces, en la guía todo eso está detallado. La guía la podéis encontrar en la página web de FESPAWL, está en formato digital, es gratuita, entonces la podéis descargar ahí. Os pongo un poco un pantallazo de una de las páginas para que veáis que está enlazado a lo que os he ido contando, ¿vale? Hemos ampliado las fases, nosotros en el cole, bueno, pues como tenemos hasta los 21 años, pues hemos hecho tres fases, ¿vale? Y nuestros objetivos son chiquititos, pero bueno, la guía está pensada para todas las edades, entonces hay cinco fases, incluyendo una última que es de seguimiento, ¿vale? La guía esta la vamos a ampliar, todavía está gestionándose, ¿vale? Y la ampliaremos, haremos como segunda edición que incluirá ya también pictogramas y apoyos visuales, ¿vale? Esta de momento tiene la metodología. Entonces, bueno, si queréis saber un poquillo más de todo este proyecto, os dejo por aquí mi contacto, el correo del colegio, el teléfono y os he puesto también las dos páginas, ¿vale? La página de APNA, que es la entidad en la que trabajo y también la página de FESPAWL, que es la Federación Española de Profesionales del Autismo, que es donde está subida la guía para que la podáis descargar por si os interesa, ¿vale? Si luego al leerla o lo que sea tenéis alguna duda, alguna cuestión, hablamos, me llamáis, me escribís, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería terminar diciendo que todo esto se puede hacer evidentemente por un trabajo impresionante en equipo y también aprovecho para dar las gracias a todos mis compañeros de Leo Kanner porque el trabajo que se hace es fantástico y gracias a ello podemos meternos en estos berenjenales de proyecto. Así que nada, gracias a todos y hasta aquí hemos llegado.